¿Sabías que existen los conejos gigantes? Puedes encontrarlos en Villa Conejo, dentro de la granja didáctica ubicada en el Parque Ecológico Ejecatlí. Esta especie llega a pesar hasta 15 kilogramos y medir hasta 70 centímetros, más del doble de la talla de otras especies. Estos roedores son susceptibles a bajas temperaturas, por lo que un equipo de veterinarios se encarga de su cuidado y vigilan que su alimentación sea la adecuada para evitar que contraigan alguna enfermedad en vías respiratorias. Su dieta se basa de heno de alfalfa, avena, zanahoria y apio, algunos frutos y además complementan su nutrición con vitaminas. Son unos conejos muy agradables, muy dóciles, y pueden hasta tal vez tomarse una fotografía los fines de semana con ellos aquí en la granja. En Villa Conejo podrás apreciar otras especies como conejo belieta, de angora, cabeza de león y el holandés. Aprende más sobre estos peculiares animales y visítalos gratuitamente de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Parque Ecológico Ejecatlí. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!